Buenas noches, amigos de MB TANAL 45. Buenas noches, Anulfo. Gracias por seguirme de nuevo aquí en el estudio y a ustedes en sus hogares. El día de hoy quisiéramos comentar la presentación del plan de gobierno por parte del gobernador Miguel Márquez, que por todo lo alto se hizo en el Teatro Bicentenario de la Ciudad de León, y en el que podemos hacer las primeras lecturas a reserva de echarnos un clavado durante la semana a todo, absolutamente a todo, el documento que presentó el gobernador Miguel Márquez. Yo creo que podemos destacar en principio una idea que ha estado presente en el discurso del gobernador, pero que ahora cobra fuerza en la presentación de este plan de gobierno, que es la de aterrizar un gobierno que cambie cualitativamente la situación de las personas. Es decir, el gobernador se aleja de la idea de que los números, los montos de inversión, la cantidad de casas construidas, los kilómetros pavimentados, son el parámetro del bienestar. Podríamos decir en una primera, en una lectura inicial de lo dicho por el gobernador el día de hoy, que lo principal para él es el cambio positivo, el cambio positivo de la vida de las personas. La intención es mejorar cualitativamente la situación de las familias guanajuatenses, es decir, una mayor calidad de vida. Creo, al principio de su gobierno, Márquez planteó esta idea, que ha estado entre que cobra fuerza, entre que se diluye en la multiplicidad de asuntos a los que se ha metido el gobernador en estos meses, en estos nuevos meses de gobierno, mucho debate público, mucho intercambio con las fuerzas de oposición y que ahora pareciera fijar el rumbo, pareciera ya delinear cuáles van a ser las líneas de actuación. Y me parece que una de las cuestiones principales planteadas por Miguel Márquez el día de hoy es el sustento de su nueva clase publicitaria. Él habla, la nueva clase publicitaria es impulso. Y en el contexto del programa de gobierno que presentó el día de hoy, podemos interpretar de manera inicial que este impulso es la posición del gobierno, es decir, el gobierno no va a dar soluciones mágicas, el gobierno no va a venir a resolver los problemas por la sola voluntad del gobernador, sino que se trata de darle impulso desde el gobierno, con el aparato del Estado, con la fuerza institucional, con los recursos del erario, a la iniciativa de los ciudadanos para que converja la acción gubernamental y la labor de los ciudadanos para cambiar, insisto, esta idea de un impacto positivo, de un cambio cualitativo en la vida de las personas. Queda, desde luego, para los próximos días, una revisión a fondo de lo dicho por el gobernador, un comparativo con sus antecesores y un primer intercambio, un primer cruce de información con lo dicho hasta el día de ayer por el gobernador Miguel Márquez. Ya veremos en los próximos meses cómo se aterrizan estas ideas, ya podemos comprobar si esta lectura que hacemos hoy se confirma en las acciones de gobierno o nos estamos equivocando o bien el gobernador sigue un rumbo distinto al que traseó el día de hoy. Creemos que puede ser ya el principio claro de una definición, de una definición, una línea de gobierno y de una relación muy estrecha con los ciudadanos. Veremos cuál es el resultado que todos esperamos sea un resultado positivo para Guanajuato. Amigos de Canal 45, Arnulfo, muchas gracias por decidirme esta noche. Nos vemos el próximo lunes en otro comentario de Punto Preciso.